Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y chicos en esta ocasión vamos a ver algunas combinaciones de habilidades para lo que sería el personaje de Antonio, así que sin nada más, comenzamos Y bueno chicos, comenzamos el video con esta primera combinación de habilidades prescindida por Tatsuya, Ayato, Luna y Antonio Vale, esta es una combinación desde mi punto de vista un tanto equilibrada, tenemos un poco de velocidad de movimiento, tenemos lo que sería esa oportunidad de hacer más daño con lo que sería Yato Si lo tenemos renacida la habilidad pues tendríamos esa oportunidad de tener un poquito más de protección, obviamente tenemos la protección de los puntos escudo de Antonio y lo que sería pues un poco de velocidad de disparo En las primeras 15 balas de cualquier arma posteriormente podremos estar obteniendo velocidad de movimiento Ahora bien, esta combinación yo la probé en Bagley Royale, más o menos me gustó, yo soy más a lo mejor de este tipo de combinaciones probarla en duelo de escuadras Pero creo que a más de uno le puede sacar un poquito de potencial Ahora bien, esta segunda combinación es un poco más cómoda para mí, en este caso es Luqueta, K, Antonio y Justin Bieber, vale, que nos enfocamos en dos aspectos Uno sería la vida, la estamos expandiendo a través de la habilidad de Luqueta, de ahí tenemos un tanto de recuperación de puntos de vida por parte de lo que sería K, que la ventaja es que es constante Siempre y cuando tengamos los puntos estos de energía que obviamente los vamos a estar generando y gracias a eso pues tenemos un tanto de protección por la habilidad de Justin Bieber, vale Ahora bien, una de las ventajas que tiene Justin Bieber es que da full protección a todo el cuerpo, vale, a comparación de otras habilidades como por ejemplo Andrew, vamos a decir Y ahora sí estaré trabajando en un video para ver cuál es la mejor o ver las mejores habilidades de protección, eso en esta semana Ahora bien, revolviendo, volviendo a lo que sería el video, pues tenemos aparte de todo eso protección de los puntos de escudo Entonces se me hace una combinación tanque en ese aspecto Ahora bien, tenemos esta combinación prescindida por Ayato, K, Justin Bieber y Antonio Donde en vez de estar obteniendo esos 50 puntos extra gracias a lo que sería la habilidad de Luqueta Pues nos enfocamos en hacer más daño al enemigo Creo que ya es momento a lo mejor de arena, no sé si se la está pensando mucho No sé si está pensando en las consecuencias Pero como que ya estaría bien a lo mejor llegar a implementar un quinto espacio Pero bueno, de momento sustituimos esa oportunidad, esa ventaja de lo que serían los 50 puntos extra Para poder causarle un mayor daño al enemigo Y recomendado tener la habilidad renacida de, en este caso Ayato Pues para estar un poquitito más protegidos Que a lo mejor 3% no es mucho Pero puede hacer a veces la diferencia Y de las demás combinaciones de habilidades Pues que les puedo decir Lo mismo que en el caso contrario En el caso pasado, perdón Ahora bien, tenemos esta combinación de habilidades Prescindida por Steffi, Andrew, Antonio y Justin Bieber Que suelo utilizarlo yo en lo personal más para lo que sería en este caso duelo de escuadras Por la limitante de los 4 metros que consiste esta hora de Steffi Ahora bien, a lo mejor yo siento así, es mi percepción Pero en duelo de escuadras suelen ser los combates un poco más estáticos Que a lo mejor en lo que sería el Buckley Royale Además de que, si puede llegar a ser una combinación bastante tan que tiene sus puntos negativos O más bien su punto negativo El cual es que nos estamos enfocando tanto en la protección Que dejamos de un lado a lo mejor la recuperación de puntos de vida Hacerle un poquito más de daño a lo que sería el enemigo Pero, dejando eso a un lado Si es bastante tan que esta combinación Imagínense Si tenemos renacida la habilidad de Andrew Tenemos reducción de daño Tenemos reducción de daño a la armadura Ahora bien, con la habilidad activa de lo que sería en este caso Steffi Tenemos reducción de daño por parte del enemigo Tenemos aumento a la durabilidad de lo que sería la armadura Y de ahí tenemos protección por parte de Justin Bieber un 12% Entonces, o sea, full protección chicos La verdad que me ha dado muy buenos resultados esta combinación Ahora bien, aquí vamos a estar con Alok, Kelly, Justin Bieber y Antonio Ahora bien, porque esta combinación muchas veces juego de una forma estratégica Vamos a llamarlo así Pero algunas otras me gusta ir como que al principio Un poco de rush A lo que voy Si me matan, pues me matan Y si no, pues no Por eso es que llevo a lo que sería el personaje Alok Como para llegar primero Llegar a un punto a lo mejor ¿Cómo decirlo? Pues fácil, rápido Y ahora bien, con esta limitante De la velocidad de movimiento Para mí ya no es factible Llevar todas las habilidades de velocidad de movimiento Por eso como máximo llevo dos Kelly está para que me funcione todo el rato Y ya si de plano quiero un poquito más de velocidad de movimiento O recuperación de puntos de vida Pues ahí está Alok Que no me duele estarlo usando a lo mejor Cada 40 o 50 segundos Porque sé que su recuperación O su tiempo de enfriamiento es bastante corto A comparación de otras habilidades De personajes Y si el equipo con lo que sería el mapachito Sería un poquito menos Con lo que sería Rocky ¿Vale? Ahora bien No solamente aventarse al rush Sin nada, sin miedo Sino también me gusta tener En este caso un poco de protección Para eso llevamos lo que sería Justin Bieber Que en duelito de escuadras Pues no es tan caro un honguito Y de ahí por los puntos escudo Quieras o no Esa reducción de daño Y esos 40 puntos Pues te pueden dar Pues una ventaja Un tanto significativa Ahora bien Tenemos esta Shani Tatsuya Luna Y Antonio Ahora bien Si o si tenían que hacer una combinación Con estos dos personajes En este caso Shani En este caso Antonio Por su similitud Con los puntos escudo Ahora bien La limitante que tiene Shani Y por lo cual A muchas personas de la comunidad No les termina de agradar Es que depende De otro factor En este caso De una habilidad Activa Para que funcione Su habilidad Ahora bien No es recomendable Utilizarlo con habilidades Que tengan un enfriamiento Bastante largo Porque realmente Su funcionamiento Lo estarías utilizando Muy pocas veces Por eso Algunos personajes Que hacen Mucha simetría Si podemos llamarlo así Sería con personajes Como por ejemplo Alok Como por ejemplo Personajes como Tatsuya Que manejan un enfriamiento Bastante corto De unos 40 45 segundos Ahora bien La ventaja que tiene Tatsuya Es que podemos ocuparlo Tres veces Y no es ocuparlo Tres veces seguidas Porque también En este caso La personaje de Shani Maneja un enfriamiento Entonces más o menos Hay que nivelar El enfriamiento Estar consciente De eso Y teniendo eso en cuenta Pues en determinado momento Podemos tener Hasta 90 puntos De escudo Más los puntos De vida Que tenemos Más la protección Que podremos estar llevando Entonces Está muy cool Obviamente aquí Y yo me fui un poquito más Por lo que sería La velocidad de movimiento Pero Perfectamente Esa combinación La puedes hacer A lo mejor Enfocanote un poquito A la recuperación De puntos de vida O tal ¿Vale? Así que bueno Esta sería mi combinación En cuestión Con estos dos personajes Antonio Y Shani Y ya por último Tenemos esta For Antonio K Y Justin Bieber Ahora bien A la hora de estar editando Pues se me ocurrió Esta combinación De habilidades Que hace mucha sinergia ¿Vale? Una porque son Dos personajes De los All Que han estado Desde el principio Hablamos de For Hablamos de Antonio Y mientras uno Te da protección El otro te da Cierta recuperación De puntos de vida Al recibir daño Entonces se me hace Muy interesante Que uno te cubra Y el otro pues Te esté ayudando A recuperar puntos de vida Ahora bien No solamente se limita eso Para eso tenemos K Que nos da más puntos de vida Y en este caso Nos genera los puntitos amarillos Que los aprovechamos Mediante el personaje De Justin Bieber La verdad que si me dio Un buen rendimiento Sobre todo Por el enfriamiento O el reinicio De enfriamiento Gracias a la habilidad De K Ahora bien La idea principal Del video Era hacer como tal Una review Con todos los personajes De puntos escudo Que tienen que ver Con esto Pero eso lo vamos a dejar Mejor para otro video Porque tenemos Todavía la personaje De Shani La personaje De Sonia Y bueno Así que chicos Háganme saber En la cajita De comentarios Que les pareció El video La verdad Sé que me hicieron falta Muchas combinaciones De habilidades Háganme saber En la cajita De comentarios Cuáles ustedes Me recomiendan Para subir En un próximo video Así que Sin nada más Nos vemos En un próximo video Bye 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 bye